Esta noche vamos a hablar de Espiritismo Moderno parte 2 Y básicamente lo que vamos a hacer esta noche va a ser presentar evidencias, evidencias, evidencias Este tema tiene alrededor de unos 22, 23 años que lo estoy presentando Así que mucha de la información que les voy a presentar ya es viejita Algunas de las cosas que estamos, era cuando éramos niños nosotros Y algunas de las cosas no están muy modernas Pero es suficiente para lo que queremos hacer Cuando yo recién empecé presentando este tema Presentaba evidencias que tenían que ver con todo el mundo de los medios masivos de comunicación Pero después me di cuenta que era demasiado fácil Los medios masivos de comunicación están divididos en diferentes niveles Podemos decir, están varias clasificaciones Tenemos la clasificación PG, que es para toda la gente Es la PG-13, que son los niños de 3 años más para abajo Y luego tenemos la clasificación R Y luego ya están obviamente las clasificaciones para adultos y las películas de terror Y bueno, todo eso Si nos ponemos a buscar en eso, pues obviamente le vamos a encontrar Hay un montón de cosas La televisión abierta es una cosa terrible Pero esta noche solamente voy a hacer algo que ya tengo varios años haciéndolo Que solamente me voy a lo que son las clasificaciones para niños O sea, las clasificaciones de bebés El mundo de los niños Si ustedes se van al mundo de los niños Ustedes van a encontrar en el mundo de los niños Todo lo que Satanás quiere que haya en la televisión Van a encontrar satanismo O sea, adoración al diablo en las caricaturas de los niños Van a encontrar pornografía Bastante Sensualidad abierta Van a encontrar homosexualidad al por mayor En una cantidad es ahora sí que impresionantes Van a encontrar violencia de todo tipo Van a encontrar drogas Alcoholismo Todo lo que ustedes pueden encontrar En el mundo de los adultos Lo van a encontrar en el mundo de los niños Claro Embasado en paquete para niños Escondido Bajo muchos disfraces Pero es un bombardeo constante Nosotros podemos ver claramente Cómo la sociedad se va degenerando En pase Cada vez que vamos avanzando Con una nueva generación Podemos ver cómo estas generaciones Son cada vez más malas Más malas Más malas Más degeneradas Si ustedes entrevistan a los jóvenes de hoy Por ejemplo, los adolescentes Y les preguntan Cuáles son sus puntos de vista Hacia la homosexualidad Se van a dar cuenta Que sus puntos de vista Hacia la homosexualidad Son muy abiertos Son muy diferentes A los puntos de vista Que teníamos nosotros Cuando éramos adolescentes Y a los puntos de vista Que tenían nuestros abuelos Cuando eran adolescentes Son Vamos a decir así Estamos hablando De una evolución Y esa evolución Tiene que ver Con la ley de la siembra Y la cosecha Recuerden que cuando empezamos Este tema Presentamos dos textos Uno es el de la palabra de Dios De Gálatas 6.7 Que dice No se engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará El que siembra para la carne De la carne segará corrupción El que siembra para el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna Y también leímos Una cita de Mente, carácter y personalidad Donde Elena G. de White Nos decía Que los seres humanos Nos vamos transformando Mediante la contemplación La mente del ser humano Se adapta gradualmente A los asuntos En los cuales se ocupa Se acostumbra a amar Dice Lo que estamos siempre viendo Llega un momento En que lo asimilamos Y llegamos a amar Llegamos a asimilar Y asemejarnos A todo lo que estamos contemplando Así que no podemos Menos que maravillarnos Que la gran cantidad De habitantes de este planeta Que están siendo expuestos A los medios masivos De comunicación Pues han tenido Una evolución Así como los medios masivos De comunicación Se van corrompiendo También las mentes De los que lo están observando Se están corrompiendo A través de lo que Yo le he llamado La obra maestra Del engaño de Satanás Bueno Lo que el espíritu presidencial Le llamó La obra maestra Del engaño de Satanás Y él le llamó El espiritismo moderno Satanás está luchando Por las mentes De los jóvenes Él sabe que En este momento Ya no puede dañar Mucho a los adultos Pero los jóvenes No van a ser Como los adultos de hoy Su mente Se está corrompiendo Rápidamente Y lo que Podemos ver Es que de aquí A 30 años Si es que el Señor Jesús No viene antes Muy probablemente Este planeta Sea Sodoma y Gomorra Y así literalmente Como fue Cuando vinieron Los Ángeles A visitar Sodoma y Gomorra Y se encontraron A un grupo de personas Que querían violarlos Así va a ser la sociedad En 20 o 30 años A la velocidad A la que vamos Y vamos a mostrar Algunas de las evidencias Que podemos encontrar En los masivos De comunicación Adelanto Miren Esta es una Esta es una carta Escrita en el año 2000 Para que vean Que tan viejo es esto Hace 17 años El senador McCain En ese tiempo Todavía era senador Más tarde llegó a ser Trató de ser presidente Aquí en Estados Unidos Algunos tal vez no recuerdan Él mandó una carta abierta Al Senado Pidiéndoles que Que tuviésemos cuidado Con la televisión abierta En esta carta Él expuso Que había como resultado De las Como resultado De las De las niveles Rápidamente decadentes De la televisión abierta Dijo él Se había dado Como resultado Una epidemia Así le llamó De embarazos De adolescentes Y enfermedades De transmisión sexual En ese año Más de 30 mil Adolescentes Aquí en Estados Unidos Quedaron embarazadas Estoy hablando De adolescentes Menores de 15 años De edad Juvencitas Teniendo obviamente Relaciones sexuales A una edad Muy temprana Siendo activos sexuales Este Uno dice Bueno Esos son ya Ya niveles De escándalo Estamos hablando De una epidemia De enfermedades De transmisión sexual Porque no solamente Son obviamente Relaciones sexuales Esporádicas Sino Obviamente Personas que tienen Varios compañeros sexuales Y como resultado Una epidemia De enfermedades De transmisión sexual Este Poder encontrarse En este país Por todos lados Es una cosa terrible Hace unos Unos años atrás Estábamos en nuestro distrito Y tuvimos la oportunidad De hablar con algunos Adolescentes De nuestra iglesia Uno de los problemas Que encontramos Es que algunos De los adolescentes Ya estaban enfermos De enfermedades De transmisión sexual Y Esas enfermedades Que ya no se quitan Las vas a tener para siempre Este Cuando tú hablas Con un joven Una jovencita Una niña Un muchacho de la iglesia Y tú los puedes ver Y tienen las caras De inocentes Y tú los puedes ver Sentados en la iglesia Y tú pensabas Que eran niños Niños bonitos Niños bien Niños educados Este Respetuosos Ni por aquí Te puede pasar En la mente Que esos niños Ya tienen relaciones sexuales Que esos niños Ya están teniendo No solamente uno Sino varios Compañeros sexuales Hace unos Unos Este Años atrás Estábamos dando Una campaña En una zona Norte de Estados Unidos Y el pastor Llegó muy preocupado A hablar conmigo Me dice ¿Sabe qué pasó? Mira lo que me llegó Este Hoy Sucede que En la escuela de iglesia Uno de los jovencitos Que estaban por ahí Con su Estaban Con su prima Su prima estaba en el salón Estaba hoy hablando De una escuela de la iglesia La Vio que Que sus prima Y una amiguita de la escuela Se estaban pasando papelitos Y se estaban escribiendo papelitos Hoy ya no se pasan papelitos Hoy se textean Pero en ese tiempo Se pasaban papelitos Y estaban escribiéndose Y entonces el muchacho Este Se puso agusado Ahí donde vio Y tomó el papel Y se puso a leerlo Y cuando se puso a leerlo Que se estaban escribiendo Los recaditos Que se estaban mandando Se escandalizó Y dijo ¿Esto a quién se lo doy? Al maestro Se le hizo muy poco Dije No se lo voy a dar al pastor Así que fue Y se lo entregó al pastor Y cuando el pastor Me enseñó ese papel Hermanos De verdad Yo me quedé asombrado Yo empecé a leer Cosas De 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 índole sexual Entre dos muchachitas De 12 años O sea Unas Unas ¿Qué te puedo decir? Unas este Escuinclas ¿Verdad? Unas niñitas De 12 años De edad Escribiéndose Unas cosas De índole sexual Pero 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 De un nivel de depravación Hablaban de cosas Que a mí En mi vida En mi edad De 30 40 años Que se me habrían ocurrido Unas niñas De 12 años Escribiendo De unas cosas Depravadas De cosas Que se pueden hacer Sexualmente Hablando Este Una con la otra ¿Verdad? Diciéndole cosas Acerca de De objetos Y cosas allí Es increíble El nivel de conocimiento Que niños De 12 años Pueden tener De ese tipo De De deformaciones Sexuales Te habla De una mente Depravada ¿Y de dónde han tenido Esa mente depravada? Obviamente no De sus padres Han tenido Otro educador Y ese otro educador Son los medios Masivos de comunicación Y obviamente Eso es lo que Presentó El senador McCain Preocupado Por los niveles Altamente decadentes De la televisión abierta ¿Saben ustedes Que durante muchos años El libro más leído En el mundo Por los adolescentes Fue Harry Potter No me quiero ubicar Mucho tiempo En hablarles Acerca de Harry Potter Pero Pero Harry Potter Es un Es un Brujo Ustedes saben Y Y esto es lo de menos Solamente es como Una especie de termómetro Que te hace saber Cómo hay un interés Por la brujería En este planeta Yo recuerdo Cuando yo era niño Que cuando salían Las caricaturas De 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 Gasparín De la pequeña Lulú Salía una brujita Y ahorita Se los voy a poner Por allí En ese tiempo Parecía ser Que era una cosa Inocente El asunto De la brujería El asunto De Harry Potter Te hace parecer La brujería Como algo bueno Hace pensar A los jóvenes Que hay brujos Buenos Y que hay Brujos malos Y que la brujería Puede ser Brujería blanca O magia blanca O que Puedes hacer Hay algún Poder inherente En la naturaleza Bueno veamos Lo que la Biblia Nos dice Acerca a la brujería En Gálatas 5 19 al 21 Dice Manifiestas son Las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Disolución Idolatría Hechicerías Forma parte De todo ese grupo De cosas allí Enemistades Pleitos Celos Iras contiendas Disensiones Herejías Envidas Banqueteos Y cosas semejantes A estas De las cuales Os denuncio Que los que hacen Tales cosas No heredarán El reino de Dios En Apocalipsis 22 15 Dice Los perros Estarán fuera Y dentro del grupo De los perros Están los hechiceros Los disolutos Los homicidas Los idólatras Y cualquiera que ama Y hace mentira Y cuando uno lee Este tipo de cosas Uno dice Bueno y por qué Hay tanto odio Y tanto rencor Hacia Hacia los hechiceros O hacia los brujos Bueno lo que pasa Es que Las cosas que podemos ver Por ejemplo En Harry Potter Por ahí compré Un Este un DVD Hecho por un Satanista Un adorador del diablo Que fue brujo Nos explicó Algunos de los Encantamientos Que se hacen En Harry Potter Y él mencionaba Que eran Encantamientos reales O sea magia real Que realmente En el mundo del satanismo Lo pueden hacer Pero él hablaba Acerca de algunas De las cosas De algunas De los ritos Y algunas De las ceremonias Que se tienen que hacer Cuando realmente Tú tienes O quieres tener poder Y hay algo bien claro Algo que tenemos Que tener bien claro Hermanos No hay un poder Sobrenatural En este planeta Más que De dos opciones Si vamos a hablar De poderes Sobrenaturales Solamente hay dos opciones El primer poder Sobrenatural Es el que le pertenece A Dios Solamente Ese es un poder Sobrenatural Que está fuera De las leyes De la naturaleza El segundo poder Sobrenatural Fuera de las leyes De la naturaleza Es Satanás Ahora Dios No se va a prestar A hacer Las cosas Que a ti Se te ocurran No va A prestarse A hacer Caprichos Que nosotros Queramos Cuando ustedes Toman un libro De magia Van a encontrar Que la primer ley De la magia Es que se haga Mi voluntad Y se acuerdan La oración Que aprendimos Del Señor El Padre Nuestro Padre Nuestro Que está en los cielos Que decimos Venga a tu reino Hágase Tu voluntad Así como en el cielo Aquí en la tierra Los seres humanos No queremos Que se haga nuestra voluntad Sino queremos Que se haga la voluntad De Dios Pero como Dios No se presta A hacer mi voluntad Como no me quiere Regresar a mi marido Como no quiere Que se muera fulano Como no quiere Que le vaya mal a aquel Como no me quiere Dar un millón De dólares Como no me quiere Dar un carro Como no me quiere Hacer más delgado O hacer más fuerte Yo que se Cualquier cosa Que se me ocurra A mi que necesita Como no me lo quiere dar Pues entonces Yo voy con Satanás Para que me lo dé Obviamente Obviamente ese es el final 25 años 25 años atrás Esto ustedes lo pueden corroborar Si ustedes entran A internet Y buscan lo que pasó Hace 25 años Con estos jovencitos De Inglaterra Unos jovencitos Que practicaban magia Se robaron A un pequeño niño Tendría unos 4 o 5 años De edad En un supermercado En Inglaterra La mamá se descuidó Los noveditos Se llevaron al niño Este Y tenían que matarlo No solamente tenían que matarlo Tenían que descuartizarlo Tenían que cortarle Sus manos Y tenían que ofrecerlas En cierto tipo de ritos Y ceremonias A Satanás Eso es lo que tienen que hacer Para tener el poder Que están buscando Satanás les requiere Ciertos tipos de sacrificios Les requiere Relaciones sexuales Hombres con hombres Mujeres con mujeres Hombres con animales Animales con O sea Un montón de cosas Espantosas Es el tipo de cosas Que ellos tenían que hacer Para obtener cierto poder Que ellos querían hacer Se robaron al niño Lo llevaron a un callejón Por allí Este Lo tomaron de los pies Y lo empezaron a estrellar Contra la pared Hasta que le reventaron La cabeza Después de que Pensaron que ya estaba muerto Le quitaron la ropita Sacaron un serrucho Y trataron de cortarle Los brazos Como no pudieron Porque estaban demasiado Duros los tendones Entonces lo llevaron A las vías del tren Lo pusieron ahí En las vías del tren Para que el tren pasara Y lo descuartizara Cuando pasara Estamos hablando de adultos Estamos hablando De dos niños Así como Los niños de Harry Potter Que quieren tener poder Claro que en la película De Harry Potter Te ponen unos niños Ahí con vestidos De uniforme Que se parecen Muy inocentes Con pijamas Y se ven muy inocentes Cuando en realidad El mundo de la magia No tiene nada que ver Con la inocencia Es el mundo Del enemigo de Dios Y estamos hablando De seres que tienen Miles de años Praticando el pecado Son los seres Más malos de la tierra Los seres Más perversos De la tierra Son los que manejan Ese mundo Y obviamente Ofrecen su poder Con tal de que las personas Este Sigan en pos de ellos Y de alguna manera Cooperen en el reino Que ellos están tratando De establecer Cada vez que nosotros Vemos una caricatura En la que aparecen magos Cada vez que nosotros Vemos una caricatura En la que aparece magia Pues ya empezando Con Disney La cancioncita de Disney Disney es magia Vamos a empezar A entender Que este mundo Este mundo Está siendo De alguna manera Manipulado Para llevar a los seres humanos Hacia un camino Que no tiene nada Que ver con Dios Vamos a poner aquí Algunos ejemplos De caricaturas En la pantalla Para que ustedes vean Por un momento Algunos de los análisis Recuerden que No vamos a ver Nada del mundo De los adultos Solamente vamos a hablar Del mundo de los niños Ya empezamos Con Harry Potter Y con los brujos Eso obviamente Es el mundo De los niños Aquí tenemos Algunos casos No se alcanza A ver muy bien La pantalla Pero tal vez Pueden ver A estos personajes Que están aquí abajo Los teletubbies Que son tan aburridos Que ya los niños Más grandes no los ven Solamente los ven Los bebés Es un programa De bebés Está hecho Para bebés No hay Ni siquiera Palabras No hay lenguaje Solamente hay actuación Y cuando ustedes Vengan a los teletubbies Se van a dar cuenta Que los teletubbies Tienen unas pantallas De televisión Aquí en el estómago Son unos seres Ahí medio raros Y tienen unas antenas En su cabeza Las antenas Que tienen en su cabeza Son todas diferentes Pero cuando tú analizas Te vas a dar cuenta Que esas antenas Obviamente Representan ciertos símbolos Ciertos símbolos Conocidos Por ejemplo El rojo Acá de la esquina Eso que ustedes Pueden ver allí Es el sol En todas las Religiones paganas Siempre el sol Ha sido adorado Por todas las religiones De la antigüedad El otro El otro personaje Que sigue para acá Tiene un rayo Que es un símbolo Del dios Thor Dios nórdico También es el símbolo De Zeus Un rayo Y el siguiente Tiene un obelisco El obelisco Es un símbolo Fálico De Egipto Representa Osiris Estamos hablando De Isis Osiris Recuerden que Que la leyenda Cuenta que a Osiris Se lo llevó El río Nilo Y lo descuartizó Estuvieron buscándolo Y encontraron Todo el cuerpo Menos El miembro sexual masculino Así que Erigieron un Un obelisco Que es un símbolo Fálico Y Bueno es el símbolo Que él trae Y después Encuentras a un Teletubi Que es color morado Que tiene un triángulo Hacia abajo Es algo muy simple Cuando ustedes Mezclan colores Por ejemplo Si tenemos un baby shower Una fiesta Para un bebé Que van a hacer Y el bebé Que van a hacer Es niño ¿De qué color Le compramos la ropita Al niño? Azul ¿Y si es niña ¿De qué color Se la compramos? Rosa No es porque Los hombres No podemos usar rosa O las mujeres No pueden usar azul Esos son los colores Con los cuales Hemos caracterizado Al hombre Y a la mujer ¿No es cierto? El hombre es azul La mujer es rosa ¿Y qué pasa cuando mezclamos El rosa y el azul? ¿Qué color tenemos? Tenemos el color morado El color morado Es el color Intersexual O homosexual O sea De los dos Los personajes infantiles Los personajes infantiles Generalmente escogen El color morado El te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz ¿Saben quién es ese personaje? ¿De qué color es? Es morado El morado es el color homosexual O el color intersexual El color de todos los sexos Bueno este personaje Ustedes ven aquí Que es color morado Tiene un triángulo Hacia abajo Cuando ustedes entran A las páginas De homosexuales Que yo no había tenido Nunca la oportunidad De entrar a ninguna página Homosexual Sino que un día Por ahí estaba dando Una campaña Y estaba en la casa De un amigo Donde me estaba quedando Y tenía problemas Con su hijo Porque Bueno ya a la post Nos dimos cuenta Que su hijo Tenía situaciones Homosexuales en su vida Dice No puedo controlar A mi hijo En la computadora Y como sabía Que a mí me gusta La computación Me preguntó Que si había Alguna manera De ponerle Algún candado Para que no pudiera Entrar en internet Y cosas así Por el estilo Y entonces me puse A ver la computadora Y lo que me encontré Fue que había un montón De páginas Abiertas Y todas eran Puras páginas Homosexuales Y en las páginas Homosexuales Te vas a encontrar Obviamente el arcoiris Que es un símbolo Homosexual Te vas a encontrar Las piñas No me pregunten Por qué Piñas Y te vas a encontrar El triángulo hacia abajo El triángulo hacia abajo Es otro símbolo Homosexual Aquí tenemos Un personaje Que tiene el triángulo Hacia abajo Y que es color morado Y obviamente Sí ha habido Bastantes personas Que acusan A Twinkie O como se llama Ese personaje De ser homosexual Sucede que Todos Cada teletubie Tiene un objeto favorito Y el objeto favorito De este personaje Es una bolsa De mujer De hecho aquí tengo Un Una Muestra De una Hoja para colorear De los teletubies Y dice aquí A cuál teletubie Se le perdió Su objeto favorito Y puedes ver Que el Personaje Que tiene El triángulo Hacia abajo Su objeto favorito Es una bolsa De mujer Y de hecho Aquí tengo Una escena Para que ustedes Vean el tipo De escenas Que estos Personajes Presentan De hecho En este No va a haber sonido Pero después Sí vamos a tener Que poner Algo de sonido Y dentro De risa Y risa Quiero que piensen De una manera seria Veanlo Con un ojo crítico Exactamente Que estamos viendo Recuerden que esto Lo ve un bebé Que es lo que el bebé Piensa Que es lo que el bebé Siente Que es lo que el bebé Aprender Ahí está El de color morado Aventando una especie De lengua Y luego está El que tiene El obelisco ¿Qué les pareció? Interesante ¿No? Uno dice Es vulgar No es cierto Y Uno diría Bueno ¿Y eso Para quién es? ¿Es para adolescentes Y adultos? No Es para bebés Eso es lo que los bebés ven Eso es lo que los bebés ven Mira Arriba tenemos A la sirenita Ya nos estamos metiendo En terrenos de Disney Que es un monstruo Disney La sirenita Hubo una crítica Impresionante Por ciertos sectores Religiosos De aquí de Estados Unidos Porque en la portada De la sirenita En el palacio En la parte de arriba Del palacio Aparecía Un miembro sexual Masculino dibujado En la portada De la película La sirenita Como si fuera La cosa más importante Pero hay muchas otras cosas Dentro de la sirenita Para empezar Dentro de la sirenita Lo vamos a encontrar Que la sirenita Para empezar Es un personaje mitológico Es hija de Poseidón Estamos hablando Del tercer dios De la trinidad De los griegos Hay una serie De brujería Y se han fijado A que edad Se casan Las princesas De Disney A que edad Se casan Se casan A los 15 años 15 y 16 años Mira Blancanieves Tenía 15 Esta tenía Estaba cumpliendo 15 años Hasta fue el momento En que se abrió Una almeja gigante Y ella tenía Que salir cantando Tenía 15 años La cenicienta También Y se van a encontrar Que la bella durmiente Cuando cumplió 16 años Es que se iba A picar Con la rueca Y se iba A quedar dormida Esa es la edad Para casarse De Disney A ver Papás Mamás ¿Cuántas creen Que sus hijas Se deben de casar A los 15 y 16 años Esa es la edad De casarse Con razón Las pobres niñas Cuando ya están Así 17, 18 años Si no se han casado Ya empiezan a sentir Que se van a quedar Empiezan a sentir La presión De que me voy a quedar Empiezan a sentir Se ponen desesperadas Obviamente Y esa información ¿De dónde viene? Pues viene de la televisión La televisión Es la que se encarga De dar este tipo De presión Psicológica Sobre los seres humanos Ahora La sirenita Ya prácticamente Está desnuda Solamente trae Unas almejas Aquí cubriéndole Los pechos Y pues todo lo demás Está prácticamente desnuda Dentro de las cosas Que podemos encontrar De Disney ¿Cómo se llaman Los personajes Que están aquí abajo? Se llaman Bernardo y Bianca Estos personajes Como lo pueden ver Y para eso voy a poner aquí El cursor El mouse ¿Verdad? Ustedes pueden ver El mouse aquí Se mueve Ok En esta parte En la ventana Disney Reconoció públicamente Que colocaron A una Fotografía De una mujer Con el torso Desnudo Una fotografía De pornografía Colocada En una caricatura De niños Y cuando le preguntaron A Disney ¿Por qué pusieron Esa fotografía allí? O sea Todos los niños La vieron Dijeron Bueno pues es que Ahora sí Como decía Por ahí Alguien en la televisión No más ¿Por qué lo pusieron? Pues no más No más lo queríamos poner Ahora yo te pregunto Con premeditación Le vocía y ventaja ¿Para qué poner una fotografía De una mujer desnuda? Con premeditación Le vocía y ventaja ¿Para qué dibujan Un miembro sexual masculino? Con premeditación Le vocía y ventaja ¿Por qué colocan Un personaje infantil? ¿Por qué tiene que Aventar la lengua Y estarle Lamiendo la colita Al otro que está por ahí? Piensa Todo esto tiene que ver Con premeditación Le vocía y ventaja Los personajes que tenemos En la parte de arriba Este perrito Que está ahí allá Se llama Las pistas de Blue Ese se llama Yo no sé cuántos lo han visto Es un programa bien aburrido Para algunos niños Esas pistas de Blue Es bien inocente el programa Se trata de un perrito Un animalito que anda allí Y anda colocando unas huellitas Y la persona que está ahí con él Andan viendo las huellitas Y andan analizando Se llama las pistas de Blue Se llama el programa Al principio Cuando tú ves eso Pues piensas que Blue Porque se llama Blue Es un perrito Pero no Sucede que Blue Que es azul Es una hembra Y Blue Tiene una amiga Que es color morado Se llama magenta La amiga es color ¿Y qué les dije acerca El color morado? Es un color homosexual Y Blue Es azul Y te vas a encontrar Que en Estados Unidos De América O en el mundo Te vas a encontrar Que el mundo homosexual Estamos hablando De que De cada 10 homosexuales Del planeta Tierra 6 son mujeres O sea No hay más hombres homosexuales Que es al revés Son más mujeres homosexuales Estoy hablando De más mujeres Que practican el lesbianismo En el mundo de las lesbianas Siempre hay una mujer Que la hace de hombre En este caso Blue Que es azul Y hay una Que es homosexual Que nada más Este Sigue pareciendo mujer Pero Pero vive con una Otra mujer Y lo que tenemos aquí Pues es una Una relación Entre dos Hembras Interesante ¿no? Un mundo de Homosexualidad En una caricatura De niños ¿Es esto Algo que ocurre Constantemente En la televisión? ¿Sí? Ha habido grandes Críticas Acerca de Bob Esponja Diciendo que es Un mundo de homosexuales Y Obviamente El creador De Bob Esponja Se defendió Diciendo que no Que Bob Esponja No era Un mundo de homosexuales Que Bob Esponja No tenía sexo Le preguntaron ¿Cuál era el sexo De Bob Esponja? Y dijo Dijo Bob Esponja es Asexual Asexual quiere decir Que no tiene sexo Entonces viene la pregunta Y la pregunta obligada es Si Bob Esponja No tiene sexo ¿Por qué lo vistes Como hombre? Te puedes ver la esponja Que está ahí Color amarillo Tiene unos pantaloncitos Tiene unos zapatos Unos calcetines Y tiene una corbata Dando a entender Que qué sexo es Es hombre Y si es asexual Pues entonces ¿Por qué le pones ropa? Al ponerle ropa Estás definiendo Qué es Estás diciendo Que es Estás diciendo Que es un hombre Pero te vas a encontrar Que él dice Dice No es que este es Un mundo de niños Dices ¿Cómo va a ser Un mundo de niños? Porque ninguno De esos niños Vive con sus papás Ninguno de esos niños Vive con sus papás Todos esos niños Viven solos Todos viven solos Y viven en un lugar Fíjate ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama El fondo del bikini Se llama Bikini bottom Ahora Se escucha chistoso Pero piensa Qué cosa es Un bikini Y qué cosa Está en el fondo De un bikini O sea Qué parte del cuerpo humano Queda en el fondo Del bikini Ese es el lugar Donde ellos viven Y sabes donde vive Voz Ponja Vive en una piña Que te dije Acerca de las piñas Y te vas a encontrar Que todos los personajes De Voz Ponja Son personajes Raros Hacen personajes Que viven solos Siempre se están Agarrando las manos Aparecen banderas Homosexuales Siempre están cantando Cantitos así Medios Medios Homosexuales Tienen reacciones Medios Homosexuales Siempre hay una crítica Miren Se hizo una investigación Entre todos los homosexuales De la tierra Cuáles son las mascotas Preferidas a los homosexuales Y resultó Que la mascota Preferida De los mundos homosexuales Es el gato Los gatos Son los que más les gustan Los homosexuales Ahora Voz Ponja No tiene un gato Pero tiene un Tiene un Este Un caracol Que maúlla Como gato Maúlla como gato Mira Ahora si Pónganme sonido Vamos a ver esta escena De Voz Ponja Y aquí vamos a encontrar A Voz Ponja Ahí miren Está haciendo Constantemente Hacia los arcoiris Que es obviamente La bandera De los homosexuales Vamos a ver Esta escena Ustedes pueden ver A Voz Ponja Todos empiezan a reír Y de pronto Aparece un pez Ahí Esto es algo constante Constantemente Este tipo de cosas Aparecen en las caricaturas Así es Esa es la expresión Del pez Ok ¿Cuál es la expresión Universal De susto? Abrir la boca ¿Verdad? Bueno Y te tapas la boca Pero te la tapas Con un dedo O con toda la mano ¿Con qué se la está tapando Ese pez? ¿Y eso qué quiere decir? En el mundo Cuando alguien te enseña Un dedo ¿Qué te está tratando de decir? ¿Ah? ¿Por qué se enoja la gente Cuando te enseñan el dedo? ¿Por qué se enoja? ¿Qué quiere decir? O sea Sabemos que es algo corriente Pero piénselo ¿Qué quiere decir? ¿En realidad ¿Qué quiere decir Que te enseñen un dedo? ¿Qué quiere decir? ¿Pero por qué es una grosería? Sabemos que te enseñen un dedo ¿Cuál es la grosería? La grosería es Que quiere Es la manera de simbolizar El miembro sexual masculino Esa es la grosería La grosería es que te están Tratando de hacer Una 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 Pantomiva Con los dedos De que este es el miembro sexual masculino Con sus testículos Enseñándotelo Y obviamente aquí tenemos El miembro sexual masculino Hacia la boca del pez Para que vean Que tipo de corriente es esa Ahora aquí vemos A Bob Esponja Viendo pornografía Como si fuera una cosa Bien sencilla Aquí está Tengo sonido ¿Verdad? Déjame el sonido Todo el sermón Ahí está Bob Esponja Viendo una esponja Alemán Miren como se pone ¿Por qué le cambió? I was just looking for the sports channel Gary ¿Por qué le cambió? ¿Por qué le cambió? Porque estaba viendo pornografía Obviamente Es Es Básicamente Ese es el mensaje Los niños no son tontos El resultado es Que los niños Al ver este tipo de mensajes Ellos llegan a entender Que eso es común Que eso es normal Que eso no tiene nada de malo Que eso es algo Que se puede hacer Sin ningún tipo Sin ninguna consecuencia Todo el mundo lo hace No hay ningún problema ¿Ustedes les parece Es un mundo de niños realmente? ¿Les parece que Este Bob Esponja Es un niño? Y obviamente Ahí está el pez Que tiene Que maúlla como gato Esto se llama Enredados Este es el póster De enredados Esto es algo común En Disney Ustedes pueden ver Enredados Si te parece algo normal Pero de pronto Quiero que veas Aquí está el mouse Lo puedes ver el mouse Aquí en el pelo Lo voy subiendo Hacia arriba Y me voy a donde Está la S Esta es una S Claramente es una S ¿Verdad que sí? Y luego hay una E mayúscula La puedes ver la E Y aquí abajo ¿Qué tenemos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Lo pueden ver claramente o no? Dice sex ¿Qué dice sex? Y ustedes dirán No, eso sucede No, no Esa es una práctica habitual Es una práctica habitual Este Les digo que tengo mucho tiempo Predicando El otro día un joven Me hizo un trabajito Me mandó una de las caricaturas De las princesas de Disney Y una Completita Me la mandó Y O sea Le hizo una edición De una película completa Encontró 300 veces 300 veces La palabra sexo En una película 300 veces Sex, sex, sex O sea Toda la película Aparece la palabra sex En las nubes En el río En el zacate En las patas De las mesas En las paredes En los bordos De los vestidos O sea Por todos lados La palabra sexo, sex O sea Imagínate Está un niño viendo Y está viendo sexo, sex, sex Eso es lo que está viendo Por todos lados O sea Con razón Los jóvenes Cuando llegan 15 años Ya están desesperados Por tener sexo Porque se le han pasado Recibiendo el mensaje Sexo, sex, sex Desde que están bebés Desde que son bebés Vamos a poner algunos ejemplos Porque algunos los veo así Con cara de ¿De dónde aparecen? Mira Aparecen en todo el mundo Las caricaturas Eso es algo normal Por ejemplo Ahí están los ositos Unos ositos Y tú vas a la pared Y en la pared Está una muchacha Desnuda bañándose Ahora ¿Cuántos de ustedes Tienen una muchacha Desnuda en su cocina? Pero ahí aparece La muchacha desnuda Bañándose en la pared Y Recuerden hermanos Que esto no son Fotografías O sea Esto son dibujos Dibujos Hechos por dibujantes O sea Los dibujantes Al hacer la caricatura Se tomaron el tiempo Y la molestia De poner una muchacha Desnuda en la pared Sabiendo que los niños Que vean la caricatura Lo iban a ver O sea No es algo que diga Ay oye Pues ahí Ahí se nos quedó La fotografía No nos dimos cuenta Que estaba allí No Estos son dibujos Eso los dibujaron Los pusieron allí Allá puedes ver La palabra Mira Sex Claramente está la palabra Sex No la puedes ver Te vas a encontrar Acá abajo La palabra sex Otra vez Acá abajo La palabra sex Y ahí en el amarillo Que puedes ver Dice la palabra Beer Quiere decir Cerveza Cerveza Y ese tipo de mensajes ¿Qué tienen que ver Con el mundo de los niños? Pregunto hermanos Ustedes contéstenme Cada esto que estamos viendo Aquí es una pregunta Contéstense ustedes ¿Por qué está allí? Todo eso está allí Está dibujado Algún dibujante lo puso La compañía que hizo la caricatura Le paga a un hombre Y un dibujante Hace todos estos dibujos Estos dibujantes No es más uno Son varios dibujantes Son varios dibujantes Que hacen los dibujos Pasan por todo un proceso Y finalmente La película La caricatura sale Le ponen incluso Una banda de sonido Una banda de video Hay pintores No solamente son los que Hacen los dibujos También están los que los pintan Los que se encargan De ponerle el color O sea estamos hablando De un grupo de personas Que saben Que iba a decir sexo ahí Que sabían que iba a decir Cerveza Que sabían que iban a poner Una muchacha desnuda Hasta la pintaron Y todo lo demás Y le ponen una banda sonora Y quiero que me respondan ¿Por qué está todo eso ahí? Y esto es nada más Una muestra De todo el mar De complicación En la que la gente Entra para hacer Este tipo de cosas Esta se llama La era de hielo Y yo recuerdo Que estaba con mis hijos Viendo la caricatura Y les dije a mis hijos Estos son homosexuales Y me dicen No papá Tú ya ves moros Con trincheta Por todos lados Le dije no Les dije Son homosexuales Le dije Claro que son homosexuales Son unos rinocerontes ¿Verdad? Y muy cariñosos Los rinocerontes Y platicando ahí Que querían comer Una ensalada Y le dije ¿Son homosexuales? Me dice Pero ¿Cómo? Le dije Vamos a buscar Un crítico de cine Y me fuimos a internet A buscar un crítico de cine Y encontramos Eso que estás viendo ahí Ahí le está dando Un rating de 4 a 5 Al trailer Y él dice ahí Y dice Not sure what's up With the gay rhinos Si lo quieres ver Es la tercera línea Hacia arriba De donde dice trailer La segunda Y la tercera Ahí arriba Not sure what's up With the gay rhinos Dice Pero estaban bien divertidos Dice No estoy seguro Para que pusieron Unos rinocerontes Homosexuales Dice Pero estaban divertidos Y a ver Pregunto Contéstame ¿Por qué pusieron A unos rinocerontes Homosexuales En una caricatura De niños? ¿Para qué ponen A un personaje homosexual En los teletubbies? ¿Para qué ponen A la mer en la cola Al otro que está ahí? ¿Para qué ponen A uno A ponerse A hacer una Mala palabra Abriendo la boca Al otro? ¿Por qué la ponen Poniendo Porografía? ¿Para qué ponen Una fotografía De una mujer Desnuda En una caricatura? ¿Para qué ponen La palabra Sexo, sexo, sexo Por todos lados? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Y sigamos viendo Algunos de los detalles De los que te estoy presentando Mira, este es el mundo De las caricaturas En el mundo De las caricaturas Te vas a encontrar A un niño Que se llama Danny Fantasma Y obviamente Pelea contra un montón De extraterrestres Que son seres Obviamente extraterrestres Ya sabes Lo que son los extraterrestres Y extraterrestres malos ¿Verdad? Obviamente Y este que está acá Se llama Los padrinos mágicos Que son unos padrinos Que hacen magia Que nada más Él puede ver Y Estas de abajo Se llaman Las niñas del zodiaco Quiero que veas A esas niñas Supuestamente Esas niñas Tienen menos de 10 años De edad 10 años de edad Y mira a esas niñas Mira los cuerpos De esas niñas De 10 años Y mira la forma En la que están vestidas Y la manera En la que se mueven Nada más La manera En la que están dibujadas Ya te hace una sugerencia De sensualidad Es obvia Es evidente O me van a decir Que estoy viendo Moros con trinchete A ver díganme Y tú lo ves Y obviamente Dices tú Oye Pues para empezar Esas niñas Ni se mueven Como unas niñas De 8 años De 9 años Ni tienen cuerpitos De unas niñas De 8 años Oye con razón Hay pederastas Por todos lados Me están siguiendo Y ustedes pueden Encontrar ahí Mira estas niñas Obviamente Una libra Aries Virgo Scorpio O sea Zodiacal Que ya Nos estamos metiendo Del mundo del satanismo Que es una cosa Tremenda Por todas partes Y tú me dirás Bueno el satanismo Y te vas al mundo De las caricaturas Y te vas a encontrar Que ya Se meten en terrenos Por ejemplo Cuentos de ultratumba Es un muerto Que les cuenta De personas que están muertas Una caricatura Que de algún tiempo Fue Fue Una serie Para adultos Cuentos de ultratumba Que eran una especie De cuentos de terror Ahora empaquetada Para que los niños La vean Ahí está la brujita Que te digo Cuando yo era niño Wendy se llamaba La brujita Ahí está la brujita Un bebé brujo Como si se pudiera Para empezar A ser bebé brujo Pero ahí está Y acá abajo Te vas a encontrar Una niña Que es amiga De la muerte Es amiga de la muerte Anda con la muerte Para todos lados Literalmente Esa muerte Que tú ves ahí Es amiga de la niña Y te vas a encontrar Otros niños Que se llaman Todos se llaman Ed, Eddie Todos se llaman Igual Y platican Puras tonterías Hay uno aquí Que es enamoradísimo Se enamora De todas las mujeres Y anda persiguiendo A todas las mujeres Las chicas Superpoderosas Y que yo sepa Los únicos Que son superpoderosos Es Dios Pero etc Y drogas Pues desde cuando Desde Alicia En el país De las maravillas Estoy hablando De una caricatura De hace que 60 años Alicia En el país De las maravillas Entra A un agujero Se va hasta el fondo De el agujero Por allá Y se encuentra Con una Con una oruga Y una oruga Que está fumando Pero no es cualquier cigarro Lo que está fumando Está fumando Está drogándose Con opio Ahí lo puedes ver Y obviamente La oruga Platica con Alicia Y los niños ven Que está fumando Déjame ponerte Un pedacito Ahí está Mira Hasta haciendo Haciendo Este Figuras Con los personajes Que tiene Y eso no es nuevo Porque Dumbo Es el Elefante Que tiene Las orejotas ¿Cómo fue ¿Cómo fue que se dio cuenta Que volaba? Pues Este Se emborrachó Se puso bien borracho Y terminó Y terminó De un árbol Estaba borracho Y así se dio cuenta Que podía volar O sea En otras palabras Cuando te emborrachas Descubres poderes Que no sabías Que tenías El rey león Obviamente Después de eso Después de eso Ya lo quitaron Y ya no se ve En el disco Del DVD Ya no se ve Las nuevas caricaturas No se ve Eso se veía En el antiguo Pero eso es lo de menos En el rey león Es lo de menos Porque para empezar El rey león El rey león Tiene una escena De satanismo Peligrosísima Y aparte De las otras cosas Que ocurren Miren Vamos a poner esta escena Necesito que me Que me dejen el sonido Ahí va Lo voy a poner Ahí va Ese es Rafiki Rafiki es un jibón Un chango ahí Que es brujo Es el consejero Digo ¿Por qué no pusieron Un pastor adventista De consejero? No Era un brujo Siempre los brujos Son los sabios Y siempre los brujos Son los que saben Y son los que pueden Dar consejos Es la religión de Disney Disney son brujería Bueno Y este chango De pronto Se pone a cantar Eso que estás oyendo ahí Mira lo que estás diciendo Vamos a oírlo Obviamente Ellos dicen Que está diciendo Otra cosa En africano Pero cuando tú Lo escuchas en inglés Realmente se escucha en inglés Se está diciendo Algo de una banana Se escucha banana Eso es lo que la gente Entiende Banana Aunque ellos dicen No es que está hablando En africano Y te ponen una frase Que dice en africano Pero es una frase Muy conveniente Para que suene Como suena Está diciendo Squash banana Y fíjate lo que dice Dice Squash banana Apis Lo voy a poner Una vez más Y escuchen eso Dice Squash banana Apis Squash banana Apis Y la palabra Que utiliza Es la palabra Ars Squash banana Apis Ars Squash banana Apis Ars Ahí va Los niños Lo están entendiendo Los papás No saben ni que dice Miren El Ars Sería El El ano Para que me lo entiendan Entonces está diciendo Squash banana Aplasta una banana Por el ano O no está diciendo eso Olga a ver Pues eso está diciendo Piensen por un momento En eso Les parece algo digno Algo Algo que debe oír Un niño Ok Y Y Y Aladino diciendo Que los buenos adolescentes Se quitan la ropa Good Take off Clothes Los buenos adolescentes Se desnudan Y aquí está El rey león Miren Este es el rey león Esto que van a ver Haciendo Rafiki Se llama La posición De loto Es una posición Para tener Meditación Trascendental Lo que están viendo Ustedes Es una práctica Que utilizan En el yoga Y en otras religiones Del oriente Para poder abrir El tercer ojo Eso quiere decir Para abrir el sentido Que Dios tiene cerrado Para que no nos podamos Comunicar con los demonios Cuando tú practicas eso Llega el momento En el que se te va a abrir El sentido Y vas a oír Y ver a los demonios Literalmente Se pueden realizar Lo que se llaman Viajes cósmicos Los viajes cósmicos Son momentos En los que tú sientes Que sales volando De tu cuerpo Pero lo que realmente Está pasando Es que ya Satanás Tomó posesión De tu mente Y está conectado Con unos cables Y haz de cuenta Que un demonio Anda con una cámara Y te está transmitiendo Lo que ese demonio ve Con la cámara Lo está transmitiendo Directamente a tu cerebro Por eso es que la persona Que está realizando El viaje cósmico Piensa que está volando Y piensa que anda Por diferentes lugares Pero realmente Lo que estás recibiendo Es una señal Ahora sí que En closed caption De un demonio Literalmente Quiere decir Que esa persona Ya quedó Bajo el completo Dominio de un demonio Un ángel caído Que puede conectarse A su cerebro directamente Y eso es lo que ocurre Cuando la gente Practica este tipo De ejercicios De yoga Y meditación trascendental O permites Que te hipnoticen En esta escena Ahí está Mírenlo Ahí está Ahí está Rafiki El que estaba diciendo Lo que escuchamos Un momento Sentado Practicando Meditación Trascendental El consejero Espiritual Sentado Practicando Perfectamente La meditación Trascendental Que esto es Hermanos Esto es Peligrosísimo De verdad Cuando una persona Practica este tipo De ejercicios Lo siguiente que va a pasar Va a llegar el momento En el que la persona Va a quedar inconsciente Para empezar Se va a prender Aquí adentro Como un foco Se va a ver una luz Así bien grande Y lo siguiente que va a ver Es un tipo Que se llama Zed Es un ángel caído Es un demonio Es un siervo de Satanás Ese señor Que se llama Zed Se le llama El ángel de la puerta Ese ser Es el primero Que va a venir A hablar con esa persona Ok De verdad Te estoy hablando En serio Esto es Satanismo Bueno ahí tienes A la persona Ahí meditando Y viene Y le empieza a hablar Acerca de su papá Que está muerto Le dice No, no está muerto Cuando tú y yo sabemos Que los muertos Pues nada saben Pero no sé Conozco a tu padre Tengo que decirte esto Pero ya se murió Hace mucho tiempo Otra vez mal Está vivo Y te lo voy a mostrar Y te lo voy a mostrar Y te lo voy a mostrar Entonces lo lleva Al interior de la selva Donde le muestra Lo que se llama Un espejo astral Un espejo astral Y le dice Que vaya a ver Obviamente a través del mar Me voy a adelantar Y lo que ve primero Es su reflejo Pero entonces le dice Ve mejor Ve más adentro Y cuando él ve más adentro Entonces tiene Lo que se llama Un acto de necromancia Y él puede tener Un acto de necromancia Donde ve Y habla Con su papá Que está muerto O sea una escena De necromancia Entonces olvídense Ustedes de que dice Sexo El satanismo La necromancia Eso está Descaradamente abierto Y eso no es nuevo Porque Mulán Pues obviamente Se la pasa Platicando con sus ancestros Y cómo están Los ancestros Más que están vivos Y de paso Ando un dragón Con ella El dragón Que anda Para todos lados Con ella Estamos hablando De un mundo De espiritismo Ya estamos hablando De espiritismo Espiritismo Esto es espiritismo Y les dije Que era espiritismo Moderno Porque esto no existía Esto es algo nuevo Esto no existía Esto existe Después de la televisión Este tipo de cosas No existían antes Esto es nuevo Este tipo de información Este tipo de comentarios No existían Esta película Se llama La princesa y la rana O como se llama La rana y la princesa Este es un mundo De satanismo Al por mayor O sea Estamos hablando ya De vudú Vudú africano Hay un tipo ahí Que practica vudú Realiza encantamientos De vudú Que es la La religión más satánica Del planeta tierra Incluso hasta Él llega a decir Que tiene influencias En el más allá Aparecen demonios En la caricatura Literalmente Aparecen ángeles caídos Literales Andan ahí volando Y toda la película Está Está Realizada Alrededor de Mardi Gras Y cuando tú Te vas a buscar ¿Qué cosa es Mardi Gras? Mardi Gras Es una fiesta Que se realiza En Nueva Orleans Yo he estado En Nueva Orleans Varias veces Predicando Es lo más parecido Al carnaval de río Que tienen allá en Brasil Es lo más parecido Que tenemos aquí En Estados Unidos El French Quarter Que es la zona francesa O la plaza El sector francés De Nueva Orleans Es una zona Bien satánica Tú vas Tú vas por una calle Y en esa calle Vas a encontrar gente Que te lee la mano Que te lee Las barajas Que te lee La taza del té O gente que te Que te habla Cerca de tu futuro O sea Puros brujos Y brujas Por todas partes Te vas por otra calle Y vas a encontrar Una calle de prostitución En esas calles Tú vas por la calle Y ves vitrinas Y están las fotografías De las mujeres Que literalmente Están desnudas Y están allá adentro Ofreciendo sus servicios Originalmente Estaban en la vitrina Allí ellas Allí ellas Pero obviamente Hubo quejas Finalmente Pusieron las fotografías Y ahí están las fotografías Y estoy hablando De muchos burdeles Por todos lados O sea Prostitución Al por mayor ¿Qué pasa? Ese es el lugar Donde se realiza Del French Quarter Se cierra todo La zona Y viene gente De todo el mundo Ahora sí A Vamos a decir así Descarrilarse totalmente Se ponen unas máscaras Se van por el French Quarter Andan entonces Tomando Y borrachos Y andan teniendo Todo tipo De fumando drogas Y haciendo todo tipo De generaciones Miren Hay una fiesta En el French Quarter Que los hombres Compran unos collares Un montón de collares Y los traen así Collares baratitos Así de plástico Y van por la calle Y cuando se encuentra Una muchacha Le avientan un collar Y la muchacha Tiene que enseñarle Los pechos Desnudos Obviamente Y al final La muchacha Que trae más collares Pues quiere decir Que más hombres Le pidieron Que les enseñara Los pechos Entonces esas muchachas Las suben en un podio Y las bañan Y ahí están enseñándole Todos los pechos Esa es una De las De las De las Muchas fiestecitas Que tienen En el French Quarter Esa es La fiesta Alrededor del cual Se realiza Toda la caricatura De Disney Y mencionan El Mardi Gras Y hablan De la coronación De la reina Del Mardi Gras De la princesa De Mardi Gras Y obviamente Los niños Se enteran De que existe Mardi Gras Y se enteran De que hay una fiesta Así Y empiezan creciendo Pues algún día Voy a ir ahí Recuerden que todo Lo que el hombre siembra Eso también cosecha Les pregunto ¿Por qué hacer Una caricatura Alrededor de eso? ¿Por qué realizar Una película En la que salen Demonios En la que hablas Del vudú? ¿Por qué poner Una persona Haciendo meditación Trascendental? ¿Por qué poner Homosexuales? ¿Por qué poner Fotografías De pornografía? ¿Por qué poner La palabra Sexo 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 Por todos lados? ¿Qué Están Tratando De lograr? Pregúntense Contéstelo En su mente Este se llama ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha vuelto Loca su mamá ¿O qué? Bueno Es obvio Que quiso Hacerle la fiesta Antes de mudarse Si yo no me preocupo Ustedes tampoco Woody no se preocupa ¿Por qué es el consentido De Andy desde kinder? Se quita la boca Ya, ya Señor cara de papa Si Woody dice Que sabía Entonces Hasta para mí Woody nunca Nos ha engañado No dijo la palabra Pero la dijo No hombre pastor Pues malas palabras Eso es lo de menos ¿Sabes qué? Bueno ahí está Vamos a ponerlo acá ¿Sabes tú que En Toy Story Hay todavía una más? Al final Woody Empieza a darle vuelta A toda la cabeza Y los niños Ni siquiera saben Qué está pasando Pero los adultos Estamos hablando De una película De adultos Una película De terror La película De terror La película Más famosa De terror Que se llama El exorcista En el caso De una muchacha Que estaba endemoniada La parte más famosa Y lo que aterrizaba A toda la gente Es que la muchacha De pronto empezaba A voltear toda la cabeza Y le daba vuelta Toda la cabeza Bueno Y eso es exactamente Lo que hace Lo que hace Woody En esa escena Le da vuelta la cabeza Y le dice Los juguetes Podemos ver todo Y papás Tápenle los ojos A sus hijos Si no quieren que vea Porque se va a ver muy feo Porque van a poner Un pedacito de la película Vamos a ver la escena Esta es la escena De la película Que ya no se ve tan bien Pero así estaba Y obviamente A los papás Les da miedo Ver la escena De la película Pero verlo con Woody No les da miedo Pero saben que Les voy a decir algo Acerca de La realidad De la ficción La televisión Los medios masivos De comunicación No están ideados Para hablar al consciente Están ideados Para hablar al subconsciente El consciente Si distingue Entre algo que es real Y algo que no es real Pero el inconsciente El inconsciente No distingue Entre la realidad De lo falso Y te lo puedo probar Los seres humanos Siempre 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 ¿Te queda bien claro? ¿O te digo otro siempre? Siempre tenemos funcionando El inconsciente Siempre está funcionando El consciente no Cuando nos quedamos dormidos Dejamos al inconsciente A cargo Estamos inconscientes Pero el inconsciente Siempre está funcionando Por eso Cuando oyes un ruido Te despiertas El que se encarga De oír eso Es el inconsciente El inconsciente Siempre está funcionando Siempre A menos que estés muerto Si estás muerto Si ya no funciona nada Pero el inconsciente Siempre está funcionando Mira te voy a poner Un ejemplo De como el inconsciente Siempre está funcionando Y el inconsciente Maneja un montón de cosas De mi cuerpo Una de las cosas Que maneja Es la imaginación ¿Qué te dije Que maneja el inconsciente? La imaginación Mira ahí te va Aquí en mi mano Tengo un limón ¿Qué te dice tu consciente? ¿Tengo un limón O no tengo un limón? ¿Qué te dice tu consciente? El consciente te dice ¿Tengo limón O no tengo limón? Pero tu inconsciente Aún cuanto te lo estoy diciendo Tu consciente ve el limón Porque ya te dije Que hay un limón Tengo un limón Mira Lo parto Y sabes que El inconsciente te dice Que el limón Tiene adentro Unas bolsitas llenas De ácido Y agarro ese limón Y sabes que Hermanos ¿Era real el limón? Entonces ¿Por qué mandaron agua A la ¿Por qué mandaron saliva A la boca? Pero no era real O sea En el cerebro de ustedes Hubo algo Alguien dio la orden Para que las glándulas Salivales Produjeran saliva Algo dio la orden Por eso produjiste saliva Y mandaste saliva A la boca ¿Sabes por qué? Porque el inconsciente Dio la orden El inconsciente Dio la orden El inconsciente Vio un limón Y mandó saliva Hay un limón No había ningún limón El inconsciente Siempre está funcionando El inconsciente Ve a una persona Dándole vuelta a la cabeza Y el inconsciente No sabe que es un juguete Y que es mentira ¿Me estás siguiendo hasta ahí? ¿Este cómo se llama? ¿Este se llama 666? No, de verdad Así le pusieron Mira, le pusieron Le pusieron Six to six Él es El experimento Six To six Es una manera muy Muy este No encubierta Pero así Semi encubierta Decirle el 666 O sea, le pusieron Él es el número 6 A ver, dibujame un 6 Y luego ponme otros dos 6 Pues es el 666 Ahora fíjate ¿Quién es este 666? Es un extraterrestre ¿Verdad que es un extraterrestre? Ahora piensa Lucifer es extraterrestre ¿Sí? Su nivel de maldad es muy alto Fue arrojado del cielo y la tierra ¿Sí? Tiene cuatro pares de alas Este tiene cuatro brazos ¿Verdad? Y mira De pronto Disney Me pone una niña Que es huérfana Mira Es que es una Dice uno Wow O sea, que bárbaro O sea, como se les ocurren O sea, se les ocurren Unas ideas Impresionantes Te hacen una trama De una niña Que es huérfana Es huérfana Claro que hay personas Huérfanas en la tierra Ahora resulta que esta niña Vive en Hawái Para empezar hermanos ¿Saben ustedes cuál es el estado De Estados Unidos En el que menos cristianos hay? Hawái Hawái es el estado Donde menos cristianos hay Pero bueno La niña es cristiana En Hawái Si puede haber Si hay cristianos en Hawái Pero bueno La niña es cristiana Y sucede que La única niña Que es cristiana en Hawái Es huérfana Todos los que no son huérfanas Todos los demás Que son paganos Y adoran a ellos Esos no son huérfanos Pero ella es cristiana Y es huérfana Interesante ¿no? Es como decir ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Esta es huérfana Y es cristiana Uy, pues pobrecita Hay que buscarle ayuda Porque es huérfana ¿Y por qué se cree es cristiana? Porque la niña ora Esta niña va Y le pide a Dios En oración Va y se arrodilla Nunca había visto En Disney A una persona orando Eso no ocurre en Disney En Disney son brujos Y brujas Ya ven El Rey León es un brujo Hubieran puesto un pastor No pusieron un brujo Son brujos Siempre es magia Siempre Pero aquí A esta niña le ponen La niña va y se arrodilla Y hace una oración Y le pide a Dios Que le mande un ángel Mira vamos a ver La vela Tengo sonido Pero súbele un poquito Porque estaba muy bajito Pero vamos a ver Ahí va Vamos ahí va Ahí viene una estrella Cayendo del cielo a la tierra Como la quita trompeta Una estrella fugaz Yo lo dije Quítate Tengo que pedir un deseo ¿Quieres hacerte un lado? Ay no La gravedad está aumentando Es cierto En serio Esto me pasó a Jerry Espérselo Estás loca Tus pampis me aplastan Que rara eres Y va esa rodilla Y empieza a orar Y mira lo que dice la oración Soy yo otra vez Necesito a alguien Que sea mi amigo Alguien que sea mi amigo Alguien que no se vaya Que no se vaya ¿Por qué no me mandas un ángel? Un ángel El más lindo que tenga El más lindo Y ahí viene Ahí está el ángel ¿Y cómo se llamaba el ángel? O sea realmente ¿Quién es el ángel Que viene a ser amigo De la niña? Andale Satanismo Hecho Para niños Empaquetado Para niños Así Y los niños Fascinados Con Satanás Míralo Míralo ¿A quién se parece? Más el que parece Jesús O sea mira Es un dibujo Totalmente Premeditado Con el leo Y la ventaja Tú puedes ver ¿Y a quién es? O sea ¿Quién está representando En realidad? Ay pero que vas a tener miedo Hasta este tamaño Es que es increíble Es increíble la manera En que te lo manejan Te lo manejan de esa manera Te manejan a los maguitos Por los niños Y bien buenos Y una bruja bebé Una bruja bebé Son todos bien buenos Los brujos No esto está bien Esto está bien No pasa nada Es cosa ¿No? El mundo del satanismo Es impresionante Es la manera en la que se mueven Obviamente Y luego quién sabe Y luego quién sabe qué dijo Pero bueno Habría que investigar No y es que en realidad Esto no es nuevo Mire ahí Ahí está Esta es una de las páginas De Disney Ahí está mira Disney Online ¿Cómo se llama la página? No es que Ellas se llaman Will Y la otra se llama Irma Y la otra se llama Tarani Y la otra se llama Tarani Es Witch W.i. O sea Es bruja Porque son brujas Y obviamente Todas tienen poderes Y luego cuando se convierten En lo que van a hacer Esas fuercitas Todas 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 Te enseñan el ombligo Todas Están así con un top Y te enseñan el ombligo Muchachitas de 15 años Y las ven Todas tienen novio Andan con novio Se dan besitos O sea Tienen 15 años Andan con el ombligo de fuera Tienen poderes sobrenaturales Son brujas Y Y ya andan con novio Y o sea Es el mundo de la televisión Y obviamente Todo esto es un bombardeo Es un bombardeo efectivo Esta se llama ¿Cómo se llama? Bueno esta aparece En todas Las caricaturas de Disney En todas En todas Sale Tú miras ¿A poco? Si sale Ella abre las caricaturas ¿Sabes tú? Está ideada Para hacer La encarnación O bueno El dibujo O la representación gráfica De Marilyn Monroe No de verdad O sea La misma gente de Hollywood Dijeron Bueno vamos a hacer Que Campanita Se porte como Marilyn Monroe Y si yo les pregunto A los que conocieron a Marilyn Monroe ¿Cómo era Marilyn Monroe? En una palabra Te voy a decir Mira Marilyn Monroe Era una coqueta Esa era su palabra Coqueta La escena más famosa De Marilyn Monroe Va pasando por donde Está una alcantarilla Que avienta aire Va con su vestido Se para arriba De la alcantarilla Y se le empiezan a ver Todos los calzones Y está ahí Tampando Es la escena más famosa De Marilyn Monroe Uno dice Bueno ¿Y por qué te quedas ahí? Quítate No ahí se queda Ahí quiere estar Con el vestido Volando O sea Marilyn Monroe Era así Esa era su forma de ser Bueno Ellos transportan La manera de ser de Marilyn Monroe Y la convierten en Campanita Y Campanita Es como Marilyn Monroe Actúa como Marilyn Monroe Se mueve como Marilyn Monroe Le gusta andar coqueteando Esa es la manera de ser de Campanita Mira Vamos a ver esta escena Esta escena Es la que usan para abrir Todas las caricaturas Obviamente de Disney Vamos a ver la escena Y la campanita Se para Les enseña los calzones A los niños Y se va Ahí Enseña los calzones Y se va Enseña los calzones Ahí te dejé la foto abajo Para que veas Mira ahí está Si le quieres ver los calzones Ahí está O sea Pasa volando Levanta las piernas Y luego se va Y claro que todos lo ven así normal Pero A ver Papás Están los niños viendo la tele Están así Se quedan los niños viendo la tele Así que no quieren ni pestañear Y tú le dices a tu hija 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 Cuando estén los niños viendo la tele Pasas corriendo Te levantas la falda Y luego te vas Eso es lo que usted Le enseña a su hija Que haga Pues es lo que Campanita hace Mira pues no me crees Velo otra vez Porque ves que no me lo invento Porque alguno dice No, no, no A ver como está Vamos a ver Ahí está Este es Mickey Mouse Practicando meditación trascendental Ahí está Tiene un desdoblaje Lo que se llama un viaje cósmico Todo eso forma parte de la película Odisea 2000 Es el viaje cósmico Después de que De que De que Mickey Mouse queda Obviamente Poseído Y un demonio Presenta Obviamente una proyección astral Este es un viaje astral Todo La película Odisea 2000 Es un viaje astral De Mickey Mouse Estamos hablando de Satanismo avanzado Este es Este es Zimbab 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 se encuentra con unas Sirenas Pero estas sirenas No tienen cola de pescado Tienen piernas Obviamente No las dibujan Desnudas Pero te dibujan Las siluetas de las sirenas Y las siluetas de las sirenas Están desnudas Totalmente desnudas Y las sirenas Se acuestan Arriba de 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 Zimbab Con las piernas abiertas En una posición totalmente sexual Y este es Y vean Pastor Un momento Este Los Simpsons es para Para adultos Seguros Es una caricatura Para empezar Y se han fijado Cuando empiezan los Simpsons Los Simpsons Los ponen Justamente Cuando se acaba La programación De niños Te ponen un anuncio Primero Ya es tiempo De que los niños Se vayan a dormir No Antes de poner el anuncio Ponen Los Simpsons Y pasa El niño Y sale La caricatura Y cuando se acaba La caricatura Entonces empiezan Los anuncios Y ahora si dicen Es tiempo De que los niños Se vayan a dormir ¿Tú crees que se van A ir los niños A dormir? Les pusieron Los Simpsons En hora de adultos Pero justamente Antes de que se vayan Les ponen La escena De los Simpsons Y luego les dicen Que es tiempo De irse Porque es tiempo De programación De adultos Pero primero Les dijeron Que venían Los Simpsons La realidad Es que los Simpsons Los ven los niños ¿Y qué cosa Ven en los Simpsons? Los Simpsons Es una escuela De depravación Para empezar Una escuela De depravación Pero ya Total Estamos hablando De una rebelión Abierta Contra todo Lo que quiere Ser autoridad Los policías Nada más sirven Para comer donas Y estar sentados En la patrulla Chismeando Los papás Son unos ineptos Que no tienen Nada que cuidar A los hijos Para nada Los hijos Los hijos Viven solos Totalmente En un lugar Donde ellos Hacen lo que quieren Viven como quieren Mienten Insultan a su papá Su papá Golpea a su hijo El hijo Golpea al papá Se golpean Entre familias Es una cosa Es una escuela De depravación Y miren Nomás para que vean Un ejemplo De pronto Los Simpsons Van a la iglesia Miren que clase De gente va A la iglesia De acuerdo a ellos De paso En los Simpsons Los tontos Los idiotas Son esos que están ahí Miren este señor Que está ahí Se piden Flanders Y son cristianos Y esos son los tontos Y si no me lo crees Mira aquí tenemos La iglesia De Springfield A ver déjame poner Otra vez Porque se me pasó Ahí va A ver A ver ahí va Lo paré ahí ¿Qué está tocando? ¿Qué es la música Que cantamos En la iglesia? ¿Cuál es la música Que cantamos Aquí en la iglesia? ¿Para qué clase De gente? Dice Idiota americano Entonces ¿Quiénes son Los idiotas americanos? Pues los que van A la iglesia ¿Les da mucha risa Esto? ¿Ustedes creen Que está jugando La televisión En serio? ¿Ustedes creen Que todo lo que les he mostrado Que es nada más Ahí tomado Podemos pasar aquí Días Semanas enteras Analizando ¿Ustedes creen Que esto es Esto es Así nada más De juego? Esto está hecho Con intención O sea Está pensado Está premeditado ¿Por qué creen Que los jóvenes No quieren venir A la iglesia? ¿Por qué creen Que la gente Ya no viene A la iglesia? ¿Por qué creen Que la gente Ya no le interesa A Dios? ¿Por qué creen Que la gente Ha aceptado La homosexualidad Como si fuera Una cosa normal? ¿Qué tiene De normal? Piensen Lo que tienen Que hacer Los hombres Con los hombres Por eso dice La Biblia Cosas innombrables Un hombre Con otro hombre Ni siquiera tienen Ni siquiera tienen Un aparato sexual Para tener relaciones Entre los dos Y lo que las mujeres Tienen que hacer Las mujeres No pueden Tienen que usar Cosas Cosas Para tener Relaciones sexuales Tienen que usar Objetos de plástico De hule De madera Cosas Cosas Para Para Hacer Tener Relaciones sexuales Y la gente Lo ve Como si fuera Normal Es increíble O sea Esa es la manera En la que el mundo Está siendo Confeccionado Por la obra Maestra del engaño De Satanás Y si no me creías Lo que te estoy diciendo Mira aquí está El chistecito Chistecito Fíjate el chistecito Dice No hay mejor Ciudad Que Gomorra ¿Qué digo? ¿Cuál dijo Que era la mejor Ciudad? Gomorra Y luego abajo dice Excepto Sodoma Quizá ¿Cuáles son Las dos mejores ciudades? ¿Qué les dije yo Que quiere la televisión Hacer? ¿Qué quieren hacer Los medios masivos De comunicación? ¿A dónde nos quieren llevar? A las mejores ciudades Sodoma Y Gomorra Y me brinco Todo esto Y nos vamos A la parte final Obviamente Obviamente Los La gente del cine De la televisión Tienen Tienen guías espirituales Miren Esta es una Una revista Que alguien me facilitó En la que aparece George Lucas El creador de la Guerra de las Galaxias En la que él explica Que la película Está organizada El tarot Y que él tiene Un espíritu Un espíritu guía Un demonio O sea no dice Que es un demonio Dice que es un espíritu guía Que habla con él Y le explica Y le explica Cómo debe ser Sus películas Y que gracias a eso Dije Los espíritus Que lleva a destrucción No he recomendado Ya mejor Diles que no vengan A la iglesia Literalmente Eso no funciona Recuerden que lo que La hermana Juan leyó O lo que nos dijo En el espíritu Profecía fue Que todos Iban a quedar Atrapados En este engaño Menos Los que estén No los que no sean expuestos Todo el mundo va a ser expuesto Menos los que estén Protegidos Por el poder de Dios Y la fe en su palabra Entonces estamos hablando De una protección Estamos hablando Del poder de Dios No hay forma En la que tú vas a poder Evitar que tus hijos Vean la tele No los puedes poner En una cámara de cristal Y que no los puedan ver Acuérdense Que Dios te ha dado libertad Lo que dice 1 Corintios 6.23 Dice Todo me es lícito Pero que cosa No todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Es cierto ¿Saben que papás? Más Siéntense con sus hijos A ver la tele Siéntense No los dejan ahí Viendo la tele solitos No, siéntense con ellos Vean la película con ellos Pero véanla con ojos críticos O sea con un ojo de 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 Así de De perro Guardián Así Gruñendo la película Eso que Eso que Por qué salió allí De tal manera Que su hijo Se convierta en un crítico Como ustedes En un crítico Como ustedes Ahora También tiene que ver Si a tu hijo Le está afectando Lo que está viendo Pues habla con él Pero dile Mira mi hijo Oye ya te diste cuenta Que este personaje Es un Este es un Ángel caído Mira las malas palabras Que está haciendo Mira la rebelión Que tiene contra Dios Y tu hijo Lo va a entender Por eso dice No debes usar La libertad Que Dios te ha dado Como una oportunidad Para la carne Porque si siembras Para la carne De la carne Que vas a cosechar Finalmente Vas a cosechar Corrupción Ahora Alguien dice Pastor Pero entonces Que podemos ver Todo lo que está En la tierra Está contaminado Si hermanos Si es cierto Pero también dice La Biblia Que debemos escudinarlo Todo y retenerlo Bueno No te estoy dando Permiso Lo que te estoy diciendo Es que la libertad Del Señor Te la ha dado Dice Filipenses 4.8 Por lo demás Hermanos míos Todo lo que es como Todo lo que es justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De la alabanza Y yo te quiero recordar Que Jesús alguna vez Vio una película Ya sé que no había películas En la época de Cristo Pero Jesús contó Una película Contó una película De un hombre que se murió Y se fue al cielo Y un hombre que se murió Que le lamean los perros Ese se fue al cielo Y el otro que era un rico Se fue al infierno Y allá lo andaban Atormentando los demonios ¿Se acuerdan? Pues una película espiritista Ahora imagínate La puesta en película hoy Pues es una película Que tiene espiritismo Pero Jesús No descartó la película Nada más por eso Curioso ¿no? Nuestro maestro Tomó eso Y sacó una lección De allí Una lección valiosa No es la lección De la película Decir que una persona Se muere Se va al cielo No, para nada Eso no ocurre Cuando una persona Se muere Se muere Y ya Y de hecho Los pastores Tenemos muchos problemas Con esa película Porque hay un montón De gente Que tomando esa película La usan para Respaldar sus creencias Ridículas acerca de la muerte Pero bueno El punto es Que Jesús Tiene la capacidad De ver si hay algo puro Algo digno de alabanza En esa historia Que si lo hay Y eso lo toma Y lo utiliza Como una ilustración De lo que debe ser La vida del cristiano No debemos esperar Que algo maravilloso Curra Para creer en Dios Podemos creer en la Biblia Y podemos creer en los profetas Sin tener que esperar Que un ángel Se nos aparezca O que un muerto Se levante En este caso Que resucite alguien De entre los muertos Es cierto La Biblia dice Escudirirlo todo Y que tenemos que hacer Retenerlo bueno En San Juan 17 15 Jesús dijo No te pido Que los saques del mundo Lo que si te pido Es que los guardes del mal Ahora ¿Por qué les he presentado esto? Obviamente Lo que dice Segunda de Corintios 2 11 me hace sentido Para que Satanás No se esté aprovechando De nosotros Pues ya sabemos Lo que está haciendo Dios nos ha dado La capacidad de entender Para que sepamos Que lo que está ocurriendo Es una guerra Satanás está tratando De arrebatarnos A nuestros hijos Está tratando De destruir la sociedad Y lo está logrando Y lo está logrando Rápidamente Rápidamente No podemos hacer Nada por la sociedad En realidad ¿Qué podemos hacer? No podemos enfrentarlo Sabemos que Satanás Lo va a lograr Pero podemos proteger A nuestros hijos Podemos proteger A los que están A nuestro alrededor Podemos proteger A nosotros mismos ¿Cómo? Por el poder de Dios Por el poder de Dios Es tiempo de venir El Señor Mira Es tiempo de pedirle El Señor Que nos ayude Es tiempo de pedirle El Señor Que obre un milagro A nosotros Que nos ayude Vencer Que tenga misericordia De nosotros ¿Quieren ver Esta película o no? El mundo de la música Es satanismo Al por mayor Es una cosa tremenda Esta es la historia Que el Pastor Bullón Lo convirtió en película Acerca de un artista De Sudamérica Que Que en su vida Se había dado cuenta Que realmente Ella estaba trabajando Para Satanás Sino que cuando Trató de cambiar De compañía Se trató De mover De una compañía A otra Entonces Los que la estaban Dirigiendo Los que realmente Dirigían toda su música Vinieron y le dijeron Bueno realmente Lo que pasa es que Tú estás trabajando Para Satanás O nosotros Tenemos un pacto Con Satanás Y mediante ese pacto Es que tú eres famosa Y cuando ella Se dio cuenta De lo que estaba pasando Se quiso salir De ese ambiente Y entonces Empezaron a atacarla A ella Empezaron a atacar A su salud Empezaron a atacar A su familia Le empezaron a pasar Cosas bien feas Obviamente ya Satanás Empezó a perseguirla Literalmente Y cuando ella Trató de encontrar ayuda Pues no encontraba Y ahí fue donde Donde se encontró Con el pueblo de Dios Pero vamos a permitir Que ella nos cuente La historia Y esto va a ser La historia Con la que vamos a cerrar Un día Sandra Caterine Conocida del mundo Artístico Como Taya Una exitosa Joven cantante Y conductora De programas De televisión Perseguida Por las fuerzas Del mal En el mejor momento De su carrera Le dijo al enemigo No quiero el aplauso Del mundo Prefiero a mi Cristo Taya Te felicito por el disco Eres toda una estrella Ella cree en los mensajes Que vienen del más allá Por eso a menudo Consulta con nuestros colegas Nosotros tenemos Un pacto con Satanás Te conviene aceptar Que nosotros manejemos Tu carrera artística Ahora que voy a hacer Como salgo De este problema Con Dios Dios Te voy a encontrar Una iglesia Te voy a buscar Una iglesia Esa es la solución Aló 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 ¿Otra vez? ¿Ustedes? ¿Qué no entienden? Déjenme en paz Ya se metieron Con mi salud Con mi carrera Ya ven con mi familia No voy a hacer No voy a hacer Tratos con ustedes Déjenme en paz Déjenme en paz Como pude negociar Con ustedes ¿Pero qué te pasa, Taya? Tuve problemas Conocí a un grupo de gente Que empezaron a hacer Cosas extrañas Es un grupo de espiritistas No lo sé Pero empezaron A atormentarme la vida Empezaron a atacar Mi carrera Mi familia Y mi salud Cálmate, cálmate Cálmate Estaya, cálmate Y lo único que encontré paz Fue leer la Biblia Henry Es lo único que quiero hacer ahora Por toda mi vida Lo que me queda por vivir Yo quiero conocer A este Dios poderoso Bueno Mira Yo tengo unos amigos Que sí pueden orientarte Para leer la Biblia Entender el mensaje Que tiene Dios para nosotros Qué sorpresa Qué gusto verte Yo siempre apareciendo Visitándoles Quiero presentarte Una gran amiga De quien te comenté Ella es Taya Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Este próximo viernes de noche En el Feliceo Cerrado Van a dar Unos mensajes hermosos Que te van a ayudar muchísimo Me gustaría que podamos ir Muy buenas noches amigos De Latinoamérica Qué bien organizado La esperanza es Jesús Que está cambiando la vida De muchas personas Y hoy Podrá cambiar su vida también Ahora nosotros Vamos a abrir Nuestro corazón a Dios Qué hermosa Qué hermosa mi rodilla Y dice Señor Mi vida es por tu gracia Este de verdad Es un lugar mío Especial Y siento paz Nunca sentí algo semejante ¿Qué está sucediendo conmigo? Y la parte musical de hoy Tenemos el grato placer De presentar a la joven cantante chilena Señoras y señores Con ustedes Cantante En mi aravena Prefiero a mi Cristo ¿No está mal? Canta bien Prefiero su gracia A riqueza Prefiero a mi Cristo A casa Y tiene razón Las cosas materiales No tienen sentido Como no se pudo entenderlo antes Tanto tiempo perdido Perdóname mi Jesús Ahora entiendo Que tú eres mi única esperanza No quiero el aplauso Del mundo falaz Prefiero las filas No, no, no lo quiero Sí, sí Quiero servir las filas de Cristo Tú también puedes entregarle el corazón a Jesús Dile Señor ya Ya corrí mucho Ya sufrí mucho Ya intenté solo Pero no puedo No dejes para mañana La grande decisión de tu vida El Señor te está llamando hoy Es ahora Es en este momento Levántate allí en tu iglesia ¿Dónde estás? Ven adelante Y tú que estás aquí Levántate y ven Prefiero a mi Cristo Que al vano Prefiero su gracia A riqueza A riquezas Sin fin ¿Aló? 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 Celcina Quiero escucharte Sabes, estoy muy triste ¿Por qué? Porque la opinión de mis papás Es muy importante para mí Para la decisión que he tomado Yo quiero bautizarme Mi querida Tayita Yo sé que estás pasando Por una situación muy difícil Pero recuerda las promesas del Señor Él dice Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas y desmayes Porque yo estaré contigo Donde quiera que vayas Así que ser firme Porque el Señor está preparando Algo muy especial para ti Confía, Tayita Lo que el poder del Evangelio Es capaz de hacer en una vida Dejar todas las luces Y los aplausos Y la fama que fue su sueño Dejar todo eso de lado por Cristo Y yo le dije esta mañana ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ella me dijo Pastor, no sé Yo solo sé que quiero seguir a Jesús Hasta el fin Y es por eso Que Taya Esta noche Entra Al tanque del bautismo Querida Sandra Caterine El pastor Eric Munier Como ministro del Evangelio Te bautiza en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y antes que ser rey De cualquier nación Y he pegado Y he pegado Y he pegado Y he pegado No hay de edad No hay de edad Esta noche Es una noche de decisión Y vamos a poner la música Que ellos estaban cantando de fondo ¿Qué podemos hacer Ante lo que está pasando en este planeta? No podemos detenerlo Esta es la obra maestra del engaño de Satanás Y está arrastrando a todos los seres humanos Todos están siendo envenenados con esto Por eso necesitamos el poder de Dios Necesitamos que el Señor nos limpie Porque tú y yo ya estamos envenenados Ya tal vez hemos bebido de aguas profundas Y ya dentro de nosotros hay simpatía y amor Por muchas de estas cosas ¿Y qué podemos hacer para limpiarnos? No puedes meter una esponja, un estropajo en el cerebro Pero Jesús si puede Jesús si puede cambiarnos Jesús si puede limpiarnos Jesús limpió leprosos Nos puede limpiar a nosotros también Por eso dice Los que estén protegidos por el poder de Dios No podemos hacer nada por nuestros hijos Tú no los vas a acompañar a la escuela No vas a estar allí cuando les ofrezcan droga Cuando un muchachito le diga a tu hija que se quiere acostar con ella O algo al revés Tú no vas a estar allí Pero los ángeles si pueden estar y Jesús y el Espíritu Santo pueden estar allí No solamente es necesario que tú ores por tus hijos Tienes que hacer que tus hijos también conozcan a Jesús El mejor regalo que un padre cristiano le puede dar a sus hijos Es llevarlo a los pies de Cristo Jesús Los niños queridos hermanos no nacen Los niños no nacen convertidos No son cristianos de nacimiento Ellos también tienen que conocer a Jesús También tienen que aceptarlo como salvador personal También tienen que hacer decisiones de vida eterna y de salvación Los niños también tienen Que ponerse de rodillas junto contigo Ya no más es tú Ora por ellos en la mañana Que tus hijos oren contigo Y que tus hijos oren también Una oración que yo hago Un hermano un día me dijo Pastor dígalo así Y desde entonces he estado haciéndolo así Y le digo al Señor Señor Haz que mis hijos te amen Haz que mis hijos te amen Así como yo te amo Señor Que ellos también te amen Y eso solamente el Señor Jesús lo puede hacer Él puede obrar el querer como el hacer Por su buena voluntad ¿Qué les parece si esta noche le pedimos al Señor Jesús Que venga a reinar nuestros hogares? ¿Por qué no le pides al Señor? Señor Obra un milagro en mi primero Obra un milagro en mis hijos Haz que mis hijos te amen ¿Quieres poner tu vida en las manos del Señor Jesús esta noche? ¿Por qué no te pones el pie? Ven aquí al frente Vengan, salgan de su asiento Ven aquí al frente Y vengamos a decirle Señor Jesús Yo quiero que me conserves fiel Que tiempo terrible nos ha tocado vivir El tiempo de oscuridad ¿Se acuerdan? Salieron del abismo Y se contaminó Perdón, se oscureció el sol Y se oscureció el aire Ahora respiramos la oscuridad Y si la estamos respirando Vas por la calle y ves los letreros Respiras oscuridad Respiras oscuridad a través de tus amigos Tus amigas Compañeros de la escuela Compañeros de trabajo Estamos respirando oscuridad Todos los días Y esa oscuridad se va acumulando En nuestro cerebro Se va acumulando en nuestra vida Que difícil es Necesitamos este poder sobrenatural El poder de Dios De otra manera estamos desamparados Vamos a orar Gracias Señor Porque no nos abandonaste En esta época terrible En la que estamos viviendo La obra maestra del engaño Está delante de nosotros No tenemos poder para hacerle frente Pero tú sí Tú eres todo poderoso Tú puedes limpiarnos Puedes sanarnos Obra un milagro hoy en nosotros Transformanos, cámbianos Obra el querer como el hacer Porque tú eres bueno Ponemos en tus manos a nuestras familias A nuestros hijos Señor haz que nuestros hijos te amen Que te amen Así como nosotros te amamos Cámbialos Tócalos Transformanos Oh Señor Tómalos en el hueco de tu mano Llévalos de regreso al hogar celestial Ponemos en tus manos A las personas que nos visitan Que están aquí en nuestra iglesia Que esta noche tal vez han visto Demasiadas evidencias Y se dan cuenta Que algo muy malo está pasando Y ahora reconocen que te necesitan Señor Visítalos Tócalos Transformalos Transformalos Tómalos Ponlos en tu cubierta Con seguridad Envía ángeles poderosos Para cuidarlos Tal vez muchos de nosotros Ya no tenemos nada que hacer Por nuestros hijos Porque ya están grandes Señor Tú todavía puedes alcanzarlos Tú todavía puedes transformarlos Alcánzalos Señor Ten misericordia De nosotros Nos ponemos en tus manos En esta noche Sé con nosotros Durante esta semana Que esta semana Tomemos decisiones De vida eterna Te lo suplico En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Que el Señor los bendiga hermanos Amén 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 ¡Gracias por ver el video!